Hola chicos, hoy les traigo un video del sueño Vamos a probar todos los panes de muerto Junto con mi amigo Gogo Y panqué Hola Ay, hola YouTube ¿Cómo están? Gogo Márquez Mejor conocido como Gogo Márquez Madre Goga Ya no soy madre Goga ¿Murió? ¿La mataste? La maté, estoy rebrandeándome Pero bueno, hola chicos ¿Cómo están? Hace mucho no estoy por aquí Pero aquí estoy ahora El video va a ser de probar panes de muerto Del súper Ah, vamos a probar pan de muerto del súper O sea, de diferentes súper Un día más, otra oportunidad para ir al Costco Espera, permíteme sacar Mi membresía Ay, recuerdo este look Güey, ayer en el fashion show de tiempos Tenían una modelo y le hicieron este hair look ¿Neta? Sí, idéntico Wow Aquí les pongo fotos De alguna u otra forma siento que En la entrada todavía como que Me humillan porque no tengo la negra Sí ¿Vas a poner arbolito de Navidad? Es que el año pasado me quedó tan ojete Que dije, güey, jamás vuelvo a poner Güey, neta Ahí está Güey, y que no nos los quieran vender Como los pasteles del Costco, ¿sabes? Ya mis pies Soy Demi Lovato No, Jorge Patiño Espera, pausa Tengo que hacer una declaración Una vez, Jorge Te besó No Bueno, sí Una vez, Jorge me dijo Que el pan de muertos había bolillo con azúcar No También siento que es un estúpido O sea, es para que sí Sí, es un estúpido Y tú siento que Jorge es un pendejo Es que si no tiene la forma de Mickey Mouse No le gusta Ey, pero hay que pasar por ahí Que hay pruebas Sí, muchas gracias Muchas gracias ¿Podemos tomar? Gracias Miren Nuggets Aquí están haciendo el pan de muerto Neta yo Neta tú, hola Mi sueño Mi sueño de trabajo ¿Saben cómo puedo aplicar a trabajar en la panadería de Costco? Ay, aquí hay más papas Qué rico Ya nos vamos Comimos delicioso Yo ya voy a desabrochar mi... ¿Mi qué? Mi botón Ya no aguanto De que... Yo ya... Yo ya... Ya cállate Yo ya desayuné Ya comí Ya cené Ya Oye, estuvo delicioso Sí, ya me... Yo ya traigo el pan... El pan de muerto Pero fíjense que yo ya había... El mal de puerco Güey, vamos llegando al City Market Es el súper más fresa, eh, chicos Güey... Huele... A privilegio Huele delicioso Así como que... Uy, yo qué... Lo que daría por hacer mi súper aquí Huele a lo que... La luz... Sí sabías Yo que soy mercadólogo, sé Las luces, la sonida y el olor Están puestos por una razón Si sabías ¿Y la luz por qué crees que sea así como oscura? Para que te sientas de que más en paz La luz súper, súper, súper brillante Hace que te quieras ir rápido de la tienda Como... Osco y esas Nos han mentido Nos han usado Ay, güey La panadería la verdad sí es muy buena Aquí me gusta mucho Miren Uf, se ve cabrón, eh ¿Dónde he visto un carrito así? Apunten, muchachos Ahora estamos en el Walmart Express Me gusta mucho la experiencia de tomar rosco Sí Eso no nos estaba dando Ya no lo daban empacado Y eso como que quita un pedazo, ¿sabes? Sí te facilita Pero nunca sabes Cuando quieres Tomarlo también Sí Para sentir el pan Claro Es otra cosa Miren las bolsitas Súper acetic in the world ¿Qué te pasó atrás? Uy Qué mala onda, güey Te mancharon Qué mala onda Tenemos todos los panes Los pusimos en platitos Y abajo les escribimos de dónde es cada uno Para que sea una cosa así No queremos influenciar No queremos influenciar nuestra experiencia con el pan de muerto Por ningún motivo No tendremos ningún tipo de Sesgo De sesgo ¿Qué es sesgo? El sesgo es tener una preferencia hacia un sector o hacia algo en específico En este caso no sabemos cuál es cada pan Los acomodamos así sin saber cuál era cada uno O sea, abajo viene el nombre Entonces no sabemos cuál es cada pan Y vamos a probarlos Así es Las categorías son El número uno y lo más importante En el pan de muerto Consideramos que son los huesitos En la segunda parte el sabor Y la tercera parte la experiencia ¿Qué queremos decir con la experiencia? La experiencia es todo lo que transmite el pan para ti Textura, olores, sabores, recuerdos Eso es lo que queremos escuchar en el apartado de experiencia Claro Obviamente como se debe de tomar el pan con una taza de leche Posteriormente tenemos agüitas y un poco de café si se nos antoja Mi primera chamba Esta es mi primera chamba chicos, literal Casi siempre cuando María está ocupada nos dice que chicos estoy trabajando De que no me interrumpan A esto se refiere con estoy trabajando Acción A ver, tienes que ir diciendo como Muy suave Especialmente suave Esto no es muy fácil de llegar Ay, te salió el niño De aquí no es tonta Quiero empezar con los huesitos Que es lo primero que vamos a comer Porque las personas que no comen los huesitos primero que el pan Psycho, está mal Están muy buenos pero me gustaría que tuvieran más crunch Yo lo sentí No plano porque está bueno Pero nada que me Que diga wow ¿Sabes? Ahora una mordida seco y luego una mordida con leche Ok, ok, ok Está buenísimo Sabe a mantequilla No está seco No se siente como duro Burbujas en medio No wey Se está suave pero no está tan suave Me encantó Pero Lo de los huesitos si me puede mucho Sí, sí Y siento que Maybe poquita Es que a mí me gusta mucho la mantequilla Que tenga mucha mantequilla Este justo si tiene mantequilla Pero podría tener un poquito más ¿Sabes? Sí, pero Goiti cuesta como 60 pesos Sí Este cuesta 15 Todos estos van a saber como a mantequilla un poco así Ok Entonces sí consideralo Aunque tienes toda la razón Sí Pero si este es el de City Market Yo sí voy a ser más exigente Claro Huesitos Le doy un 1 De 3 Ah, es 1, 2 y 3 Un 1.5 Sí, porque estaba muy bueno O sea, el sabor es muy bueno Sí Sabor Sabor 3 3 Experiencia 2.5 Porque no es perfecto De hecho, creo que este yo nunca lo había probado antes No No Mi escenaje no No hay que ver todavía cuál es Ok Sí, porque si no al final vamos a ver cuál es cuál Uy, para empezar Está chueco No soy muy exigente Y está aplastado Está aplastado No, o sea, ¿de dónde lo cortas? Sí, de dónde le cortas No, o sea Ojo, ojo Uy, al final hay que adivinar cuál es cada uno Ok Este azúcar es muy blanca A diferencia de las otras O sea, como que O más bien Está No, no, no Está muy tostado Está más cafecito Estos huesitos tienen toda mi expectativa Sí Sí, sí, porque justo están bien tostados Lo que no tenía el pasado Que estaba muy suave El universo Ya lo sentiste Uy, siento que este puede prometer Y tú te tengo que ir a la cara Que yo odio el café No es cierto Esto me tiene que gustar Porque está duro Sí Y yo Ajá Y yo Ajá ¡Yasme! Como que empezó bien Y terminó muy mal Me encantó la textura Pero el sabor sí no O sea, es que lo muerdes Y se deshacen como las dos partes No sé cómo explicarlo, pero Oh, a ver, pausa Estoy viendo pedazos De cáscara de naranja Tengo que estar casi seguro ¿Me retiro? De que este es el city market ¿Qué? Te voy a decir por qué No sabe mucho a jarabe de mantequilla Justo sabe a pan con mantequilla Y las cáscaras de naranja Me agarraron ahí No me encantó Me gusta más el pasado Pero Este lo que no tiene el pasado es La textura Se siente muchísimo más suave Pero No hay sabor Tú se lo dices Siento que lo como y es algo sano O sea, no lo siento muy falso Eso me gustó Huesitos Le voy a tener que dar un 1 1.5 Porque sí me dio el crunchy Sí, porque el pasado No sabía nada Y le dimos 1.5 O sea, si vamos a ser exigentes Aquí dijimos No hay sesgo Vamos a ser igual Vamos a ser ¿Es parciales o imparciales? Imparciales, ¿no? Parciales No sé qué quieres decir No le voy a atribuir Cierta Exigencia A un pan Y los demás no Sabor A ver, a ver Primero, experiencia Yo, María Botle Le doy un 3 ¿Un 3? Porque estaba súper suave Es que no hay que confundir la experiencia con el sabor Exacto, exacto Ok Ah, pero estaba checo Ya no nos estabas Eso te iba a decir La experiencia incluye desde La experiencia debería incluir desde que compramos el pan Pero no Desde un inicio estaba mal hecho Dos Sí, dos Y sabor Ahí sí, la verdad Sorry Pero yo Yo, 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 yo Yo le pondría 1.5 No Le pondría un 2 Pues dos Dos Sí, sí, sí Está justo El otro le pusimos tres Sí, yo, yo quitándole 5 décimas Y yo, no, no tiene mis 5 décimas Uy, ese Ese Mira Veanlo, chicos A ver, no Está Infladito Eso a mí me gusta, eh Que eso puede ser algo O algo bueno O algo malo Mis abuelos se dedicaban a la panadería Y no sé Qué tan buenos ¿Dónde está la bolita? No hay bolita Huele a levadura Extracto de trigo Oigan, tiene que saber que estamos andos pendejos Sí, estamos amando todo lo que estamos haciendo O sea, no sabemos nada A ver, el huesito ¿Qué? ¿Que no se puede sacar para empezar? Sí O sea, qué onda Está emocionado Me gusta, me gusta No está tostado No es perfecto No tiene crunchy Y lo de arriba me supo mucho aceite No a mantequilla ¿Qué? Le daría un 1 Sí Uno, definitivamente El pan en sí está muy bueno Pero me sonó muchísimo el sabor de arriba Lo voy a considerar que no se siente seco Como un plus Porque está grande el pan Es una de las mejores texturas que hemos tenido Eso sí O sea, está suave Como que te quieres dormir en él Justo ¿Sabor? Siento que sabor 1.5 Porque nada destacó Y no hay ningún valor agregado No hay trocitos de naranja No hay pelo de la señora que hizo el pan O sea, ¿qué le vas a dar? Y en experiencia Yo sí le voy a poner 3 ¿Qué? Sí Era como una almohada Se siente bien No está seco Es el Es que mejor está hecho en cuanto a consistencia Pero no tenía bolita 2.5 2.5 2.5 Siento que este me tengo expectativa de los huesitos Este yo sí siento que es o de Walmart o de Soriana Ok Duro Duro No tiene bolita pero tiene una raya extra de huesitos Entonces va ¿Sabes? Me lo compensó No tenía crunchy pero hubo una parte que sí y con eso me ganó Es justo lo que estoy pidiendo Más no me encanta el sabor Pero justo lo único que pido Que esté crunchy Pero no se me hace mejor huesito La verdad Uy, qué risa que en la escuela nos daban pan de muerto, ¿no? Era padrísimo Me encantaba, güey Y tu chocolate Y tu chocolate caliente Sí Ay, eso estaba increíble en la escuela También en la rosca de Reyes Que te daban tu pedazo Mi abuela tiene una receta de rosca de Reyes Yo creo que la voy a hacer este año Sí, yo veo Pues qué, continuamos Y tú, bueno, mucho bla, bla, bla Sí, sí, sí Wow, muy bueno Este literalmente te sabe a un pan de muerto tradicional Me gusta, o sea, cumple con todo lo que debería cumplir Es básico Pero a veces la gente piensa que por ser básico va a estar mal Y no, ¿no? No Huesitos Yo le pondría un 2.5 Porque no tiene exacto lo que yo pensaría Y porque me salió un pedazo de mantequilla Experiencia Yo le pongo un 3 Porque me encantó que vinieran 3 hileras de huesitos en lugar de 2 Me encantó que trajera pedacitos de naranja Que tuviera el pedazo de mantequilla Yo te lo bajaría a 2.5 Solo porque si está un poquititito seco No es el mejor No es el mejor ¿Sabor? 2 2.5 Está muy bueno, o sea, compáralo con nosotros Bueno, sí, sí, 2.5 Ok, ya es el último, chicos El quinto y último pan de muerto Yo Ya no quiero No mames Suave Suave, ok Uy, vean este pedazo de hueso, eh Sientes como, deja como Sí Saborizante de mantequilla Es como un sabor, ajá La neta me gustó Pero No hubo crunchy Hubo como un sabor que me dejaba Que no sabía que era, si era saborizante de mantequilla o no sé qué era Y me molestó Pero está bien hecho O sea, está bien hecho Pero no tiene buen sabor Como los que dicen de que Yo y mi amiga después de criticar por una Ajá, pero pues cada quien Pero pues cada quien Pero pues cada hueso Ahora hay que probarlo Me gustó mucho Sí De que Están demasiado suave Vean, o sea, vean como se queda de que ha aplastado el pan por lo suave que está Tiene buena mantequilla, no está nada seco Pero nada espectacular Pero bueno, o sea, sí Sí lo llevaría a la escuela de mi hija y diría Uf, qué rico pan de muerto No, güey, la verdad Todos estaban muy bien hechos, eh Ninguno me decepcionó, yo creo Ninguno Todos tenían un Sí No, pero A ver Los huesitos de este sí Le doy un 1 Sí, 1 Sabor Le doy un 1.5 Por lo mismo Yo le subo 2 porque justo me gustó Que supiera naranja Ninguna me supo naranja Ok Y experiencia Este y este están Igual, que parecen de que almohada Entonces siento que Me gusta que está esponjoso y suave No sé, o sea, como que la experiencia No me dio nada que yo diga Ah, sí, a recordar Yo le pondría ese un 2 2, 2, 2 Estoy lista para adivinar Yo siento que Walmart Soriana Costco City Market Chedrawi City Market Porque es el más mamador Costco Chedrawi Walmart Express Y Soriana Yo la verdad Voy a ver si creo Porque le confío más a Soriana Que a Walmart Este es Costco Uy No, pues ya perdí Ahora este Dijimos los 2 que era el City Market Walmart Express Chedrawi Wow Oye, pues yo tampoco la reggaeta mal, eh O sea, sí, ahí voy, ahí voy Soriana Muy bien Y el último Ello, ¿cuál es? Ay, Walmart Güey, soy un genio Soy un genio Wow, adivinaste todos, María Sí Tengo que confesar una cosa Porque yo no puedo mentir Hiciste trampa Sabía que este Era de Soriana Porque ya me lo había comido O sea, hiciste trampa Para tu canal de YouTube Pues a ver, entonces Vamos a ver cuál es el más votado, ¿no? Sí 3, 4, 7 Costco tiene puntuación 7 de 9 2, 4, 5, 5 City Market 5, 5 5, 5 Chedrawi 5 Soriana 7, 5 Y Walmart 5 Ok, entonces En primer lugar El pan de muerto Más votado En las elecciones 2023 De pan de muerto De María Botle Es ¡Soriana! Muy bien, Soriana Soriana Desde siempre Mi mamá ha ido a este súper Entonces estoy muy orgulloso De ti, Soriana Te amo Número 2 ¡Costo! Tampoco te podía Esta es tu segunda casa Literalmente No te podía de aplaudar Y nos la pasamos muy bien ahí La verdad Sí, la pasamos Mira, es una experiencia Si calificamos experiencia Gana gusto Gana gusto Porque aparte yo desayuné Y comí ahí bien a gusto En tercer lugar City Market Digo, considerando que Costó 300 pesos Pues no tantos aplausos La verdad No, los amamos City Market Por favor, contrátenos Nos encantaría ser el súper ahí Y ya en último lugar Con 5 puntos Que tampoco está tan Poderaje de City Market Chedraui Y Walmart Todos son ganadores aquí Buen intento Sí, sí, definitivamente Y aunque este fue el que mejor calificamos Yo ahorita Con más gusto Me voy a comer el de Costco Yo, yo por gusto Me voy a ir a mi casa Gracias Pues chicos Eso fue todo por hoy Espero les haya gustado Por favor Visiten el canal de Gogo Sí, por favor Ya Un besito Un beso a todos Con azúcar Bye Bye